Hola, en vuestros proyectos con Arduino encontraréis muchas ocasiones en los que tendréis que utilizar pulsadores por ejemplo en el juego del Simon utilizamos estos pulsadores tan grandes o en este juego del PON en el que tenemos que pulsar el pulsador cuando llega el LED a esta posición y si buscamos información por internet encontraremos muchas páginas en las que nos explica cómo utilizar y conectar los pulsadores en cualquier caso lo que no debemos hacer nunca es simplemente conectarlo directo sin más y decir definir la entrada del pulsador como una entrada, como un input si hacemos esto el sistema, el programa se mostrará inestable y no funcionará correctamente tenemos dos maneras de hacerlo, con pull down o con pull at en cualquier de los dos casos necesitamos una resistencia externa para poder hacer la conexión lo que os enseñaremos en este vídeo es cómo hacer lo mismo pero sin tener que utilizar ninguna resistencia interna externa, perdón, precisamente lo que haremos es utilizar la resistencia interna de la placa de Arduino por ejemplo en este caso que mostramos corresponde al ejemplo de este juego, tenemos el pulsador de la izquierda y el pulsador de la derecha y estos son tiras de LED que van de izquierda a derecha en este montaje vemos que lo que hacemos es conectar una pata del pulsador a ground y la otra a un pin al que nosotros queramos, lo mismo da esto ya funcionará correctamente si el programa lo ejecutáis y lo programáis como ahora os enseñaré normalmente pues definiríamos el pin número 9 y el pin número 10 como las dos pines de entrada de los pulsadores y aquí pondríamos en el pin mode simplemente input si hacemos esto no funcionará correctamente, es lo que ya hemos comentado antes pero si le ponemos que es un input en pull up el sistema ya conectará una resistencia interna de la placa de Arduino y funcionará correctamente sin necesidad de conectar ninguna resistencia externa lo único que debemos tener en cuenta es que funcionará, podríamos decir, en lógica inversa es decir, cuando nosotros pulsemos el pulsador la señal será 0 y cuando dejemos de pulsar la señal será 1 ¿de acuerdo? va al revés pulsamos y nos da señal 0 la lectura digital read nos da señal 0 dejamos de apretar y nos da señal 1 vamos a probar ahora el funcionamiento del programa físicamente apretaré el botón de la izquierda y el botón de la derecha y por si no lo habéis usado antes estamos utilizando lo que se llama la comunicación vía serie abrimos el puerto de comunicación serie a una velocidad de 9600 y a través del puerto serie enviaremos una orden println el ln lo que indica es que hay un salto de línea de tal manera que si aprieto el botón de la derecha es decir, nivel 0 sale el mensaje write button y si aprieto el de la izquierda pues sale el mensaje del botón de la izquierda para ver estos mensajes necesito abrir el monitor serie y efectivamente si ahora aprieto el botón de la izquierda sale el mensaje izquierda y si aprieto el de la derecha tantas veces como quiera pues saldrá el mensaje correspondiente este caso Gracias por ver el video.